Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy distinto Y es que, sé que muchos de vosotros tenéis esa espinita clavada De que no habéis podido conseguir el dorso de leyenda No habéis podido llegar a leyenda todavía Ya sea porque no lleváis mucho tiempo en el juego No tenéis muchas cartas, en fin Quizás también no dedicáis el tiempo suficiente Bueno, por el motivo que sea, ¿no? Por eso he decidido traeros el mazo que yo considero El más fuerte del juego en relación coste-competitividad Quiero matizar esto, relación coste de creación-competitividad Porque luego sé que hay muchos que te dicen No, no, pero si hay mazos que son mejores que este A ver, en relación coste-competitividad Bajo mi punto de vista, creo que no existe nada mejor que esto Y desde aquí os lanzo un reto Si creéis que hay algo que sea más barato que esto Y más competitivo Os animo a que me lo dejéis en la caja de comentarios Y yo le echo un ojo Y oye, puede que sí, ¿no? Pero bueno Yo sin duda Es de salvaje, ¿vale? Pero bueno, independientemente de que sea de salvaje Va a ser un mazo que a nada que dediques algo de tiempo Obviamente tienes que jugar El rango 5 lo vas a conseguir súper, súper fácil Todas las seasons te vas a garantizar el rango 5 con este mazo De una forma súper sencilla Es decir, ¿qué implica llegar a rango 5 toda la season? Que vas a tener una épica dorada todos los meses Porque vas a llegar a rango 5 Te van a dar la recompensa Y podrás desencantar esa épica Y ir generando polvo y polvo mes tras mes Aparte de rango 5 Si dedicas algo más de tiempo Estoy completamente convencido De que con este mazo puedes llegar a leyenda De una forma relativamente sencilla Es un mazo que ya os traje Bueno, lo único que ahora Hemos metido cipizape Porque nos la dieron hace cosa de muy poquito Es una carta que es coste cero O sea, coste de creación cero polvos Porque nos la han dado O sea, esta carta cuesta cero Y todas las cartas El resto de cartas Son cartas comunes y poco comunes Ni tan siquiera lleva épicas el mazo Y no lleva más legendarias La versión que la he sacado de la página de HS Replay Llevaba Ciliacs Y he dicho, va, no voy a querer meter más legendarias Puede que la gran mayoría de vosotros tengáis Ciliacs Porque es una legendaria muy común Es una legendaria muy jugada Y puede que la tengáis Pero he dicho, mira No meto ni Ciliacs Y punto O sea, ya está Esto lo vais a tener todos Y el resto de cartas Puede que hasta muchos ya las tengáis Porque son de estándar Muchas se juegan en estándar Si tenéis Ciliacs Pues quitáis la trituradora pilotada Y metéis Ciliacs Ya está El resto, tal cual Cartas poco comunes Que sean de salvaje Realmente solo es el Jips Y el Saltador Diente Hierro El resto de poco comunes Las vas a poder utilizar en estándar Actualmente también Así que tampoco es un desembolso Que digas Joder, todo va para salvaje No, de momento Muchas de estas cartas Las vas a poder jugar en estándar también Un cazador de robots O algún mazo de robots ¿No? Engranaje bélico por aquí El Explosionador La Amenaza Replicante La Bomba Araña El Venomizador Robot Mejorable Todos estos robots El Galvanizador Meca Anguro Todos estos robots La Lucecilla Fiel Incluso Todos estos robots Los vas a poder jugar En un mazo de robots De estándar Así que tampoco O sea, te tienes que crear De salvaje El Maestro de Tuercas El Meca Distorsionador El Saltador Diente Hierro Y el Jips Y diréis Estas pocas cartas de salvaje Marcan la diferencia Creedme que marca mucho la diferencia Sobre todo Meca Distorsionador El Maestro de Tuercas El Jips Cuando te quedas sin mano Esto es una puta locura Creedme que marca muchísimo la diferencia Y es un mazo brutal Brutal En serio Ya os lo traje en un vídeo Tampoco leí mucha importancia Y creo que en ese vídeo Llegaba leyenda en salvaje Pero creedme Que no existe nada Con tanto potencial Y tampoco coste O sea Es que es imposible Es absolutamente imposible Y vamos a echar unas cuantas partidillas Para que veáis los rangos Que podemos llegar a leer A subir en un corto periodo de tiempo En lo que dure este vídeo Así que bueno Vamos a ver que nos encontramos por aquí Lo dicho gente Si tenéis Cilias Pues lo metéis por una pilotada Y ya está Yo voy a jugar Sin las legendarias Solo con el cipizape Que ya digo que eso No lo cuento como legendaria Evidentemente porque Porque es una carta que te regalan Ya está Así que bueno Vale a ver que Vale no está tampoco tan mal la salida Podemos salir de esto Que mete de 3 El turno siguiente Así que en principio Vale galvanizador No está mal Lo podremos jugar en el 2 Mulligan Pues bueno Esto suele ser bueno El galvanizador Meca distorsionador Esas cartas Esas 3 cartas Sueles quererlas Esto presiona muchísimo Es una barbaridad O sea Es que esto tío Fijaos O sea Por un mana Una 3-2 O sea Una puta 3-2 Por un mana Es una locura tío Es una puta locura Turno 2 Fijaos que mesa O sea Turno 2 Un 3-2 Un 1-2 Y un 1-1 Que al morir Saca otro 1-1 Es Muy absurdo Es un mazo Demasiado absurdo Vale no tenemos miedo Sinceramente no tenemos Mucho miedo aquí De gastar cartas O sea Quiero decir Vale nos puede silenciar Y movidas O puede caer Algún tipo de área En turno 4 de momento No Lo digo porque Tenemos el Giggs O sea que Podemos hasta Desperdiciar recursos Tenemos esto En el momento En el que nos quedemos Sin mano Venga Más y más Podría silenciar El silencio Ese múltiple Vale Ahora si nos puede Caer un área Pero bueno Vamos a seguir con esto tío Vale Vale turno 4 9 de salud Bastante ridículo La verdad Histeria colectiva De acuerdo Ok Vale Pues nada Me has vencido Sin más No puedo hacer nada tío O sea es que Da igual O sea y Y seguíamos teniendo Fuelle Porque en el momento En el que te vacías la mano Juegas el Giggs Y dices Que pasa aquí My friend Si yo sigo teniendo cartas Vale ok Primera partidilla Si que es cierto Que el tampoco Ha hecho mucha cosa Pero hombre Sería igual Un priest así Rollo Un big priest O algo así Podría ser Entonces pues Ese tipo de mazos Son mazos muy reactivos Que no suelen hacer mucho Claro Luego en late game Pues te la lían Sabes Otro priest Joder Vale Vale Galvanizador Hemos dicho que nos lo quedamos Saltador Diente de hierro Suele ser bueno Un Gips No El saltador Me lo voy a quedar También Saltador Puede presionar Muchísimo Es una locura El saltador O sea Es que Fijaos el puto turno Que puedes hacer Es que puedes hacer Un turno Absurdísimo O sea Es que puedes hacer Moneda Galvanizador Turno que viene Es que Es que es Estúpido O sea Es que realmente Es estúpido Es que es estúpido Estúpido Estúpidísimo Tío Increíble Es increíble Es que Prácticamente ya En turno En turno 3 Le estás pegando Una talada Acojonante O sea Le estás pegando Una talada Aquí al amigo Acojonante Es que Es ridículo O sea Ridículo Ridículo Turno Turno 2 Esto O sea Que Como Contesta Este señor Aquí Como contestas A esto Como contestas A esto No sé Un silence O algo Un silence Múltiple De estos Pero No sé Tío Creo que Está bien Así O sea Ya está O sea Tampoco hace falta Aquí Está a 6 En turno 4 Está a 6 A 6 En turno 4 Tal cual Disipación Da igual O sea Es que da igual Si le estás matando Con lo que tienes En mesa En turno 4 Tío O sea No sé No sé Si estáis viendo Lo mismo que yo Pero bueno Seguimos Seguimos Al lío Además Partidas Muy Muy Cortas O sea Están siendo partidas Cortísimas Tío No No están siendo partidas Que Se alarguen muchísimo Ni nada Y de hecho Eh Suelen ser partidas Que tanto para bien Como para mal Suelen Van a ser cortas Es decir Si por lo que sea Te logran Estabilizar O Te has tenido Una mal salida O tal Y pierdes No vas a Perder mucho tiempo En eso Vale Vale Maestro de tuercas Nos podemos Quedar Vale Bueno Tampoco es que Aquí tenemos Una buena salida Más que nada Más que nada Porque es que No tenemos Un turno 2 Ahora Pero bueno No siempre va A ser Jauja ¿No? Lo normal Es salir bien Lo normal ¿No? Vale Meca Distorsionador Hostia Se está petando esto Mierda Tío No quería pegarle Ahí Se está petando Tío Se está petando El juego Tío No sé Qué coño Está pasando No quería tradear Evidentemente Quería ir a la cara Sin más Nada No quería tradear Pero para nada O sea Para nada Para nada Quería hacer eso Tío Es lógico Es lógico Que no Se está petando O sea Había un momento Que se ha petado El juego mucho Se está petando Tío O sea No me está dejando Hacer nada Joder Dios Tío ¿Lo veis? ¿Lo veis que no me está dejando Hacer nada? En fin Pero no O sea No es que sea lag Ni nada Sino que es el juego A que está yendo Como Como a pedales ¿Sabes? No sé Vale Ok De igual A la suda Juego esto Tío Y voy a la cara Bueno Eso se lo voy a tradear Con una bomba Probablemente Y el resto A la cara Joder Tío Qué desquiciante Tío Dios mío Qué desquiciante Además te tiene que pasar Cuando estás grabando ¿Sabes? Pues nada Tradeará la 5-2 Supongo Se está tapeando mucho En Timor Amenaza replicante Pues por ejemplo ¿No? Turno que viene Metemos tipizape Y ya está ¿No? A ver si la siguiente partida No pasa esto Porque no sé No sé si influye No sé si influye La conexión de él No lo sé O mi conexión No sé Mi conexión O sea Tengo bastante Tengo bastante buena conexión Pero Pero ha habido No sé Ha sido como Vale Pues nada Vamos a darle A ver si no Pasa lo mismo Ahora No sé Esperemos que no A ver A ver Bueno En un momento No sé Que hayamos 3-4 partidas ganadas En un momento No sé No sé ya ni las partidas 3 igual 3-4 No lo sé Vale Contra un pala Puede que sea un secret pala Y no algo así Ni idea Mecanguro Mecanguro está bien Y el robot mejorable Contra un paladín Está bien O buscamos Buscamos otras cosas ¿No? Supongo Buscamos Buscamos El meca distorsionador Y eso Este piratas Vale Vale Ok Vale Podríamos Uf Podríamos liársela ¿No? Sacar meca distorsionador Meca distorsionador Incluso magnetizar Y un meca distorsionador Para garantizarnos Que igual entre Jeeps a la vuelta O esto Él nos va a tradear uno Pero A la vuelta Es que a la vuelta No Claro Si nos tradea uno Solo podríamos Él nos va a tradear uno Fijo O sea Eso está claro Podemos meter esto No está tan mal ¿No? Le podemos intercambiar Esto Con esto Con esto Con la cara No está mal Supongo ¿Eh? Hostia tío No tengas gigantes Ni cosas raras Tío Su puta madre Hostia Esto me huele A como Tío Algo muy loco ¿No? Vale Pues seguimos Magnetizando Supongo Aquí Podríamos jugar esto Pero Esto pasiva Pero No sé Me imagino Que esto es mejor Puede Puede hacer Value Trade Sobre el 3-3 Igual haber Magnetizado Ahí Pero Hostia Eso es bastante Molesto Ni tan siquiera Va a hacer Value Trade Ni tan siquiera Es Venomizador Esto tío Es muy molesto ¿No? Muy molesto Vamos a jugar Jeeps ¿No? Supongo Esto sin magnetizar Probablemente Jeeps Alvanizador Y trituradora Vale De aquí Esto podríamos Magnetizar Darle veneno A algo O sea Él tiene que tradear Salvo que No sé Salvo Salvo que me mate Ahora Pero No debería de llegar Tiene 14 Daños Algo así Si llegaba Llamamiento Hostia Tío Que Que putas Locuras Jeje Buah Esto de aquí Ya se ven Unas locuras Tío Wild Vaya locuras Tío Vale Supongo Que Vale Pega ahí Ok Fuera el manabarista Y que más He robado una carta Vale Yo voy a robar más Siempre ¿No? P Vamos a meter ¿A qué le metemos veneno? ¿A qué le metemos veneno? No me mola dejar esto vivo Para nada Pero para nada Vamos A ver Vamos a jugar esto Y esto La cuestión es ¿Cómo lo hacemos? Aquí Tradeamos Tradeamos Hacemos así Es que No sé No sé si me juega Piratas O así Tío Me la puede igual Liar ¿No? Es que no No lo sé Es que estoy muy perdido En Wild ¿Vale? O sea Lo reconozco Yo no No juego salvaje O sea No juego No 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 conozco mucho el meta de salvaje Conozco las cartas Porque llevo jugando mucho tiempo De hecho tengo muchísimas cartas Si 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 quisiese Si quisiese traer más Joder En serio Tío En serio Lo bueno es que no roba ¿Vale? Pero Pero uff Podría ir un poco a controlar la mesa Rollo Si No Esto 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 aquí Y puede que Cabeza Magnetizo esto Y cabeza Para ganar más daño Bueno Lo dicho gente Yo Podría traer bastantes mazos de Wild O sea Tengo muchas cartas No desencanto nada Yo No 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 desencanto absolutamente nada Tengo todas las legendarias De las aventuras Todas las legendarias Competitivas De salvaje No desencanto absolutamente nada Porque No por coleccionismo Sino porque Como no tengo tampoco La necesidad de hacerlo Pues Pues No las desencanto Sin más Sin más Y de hecho No sé Puede que igual en un futuro En Hearthstone Den más prioridad Al formato salvaje Y diga Pues mira Aquí tengo mis cartas Esperándome ¿Sabes? Por eso tampoco las desencanto Tampoco tengo mucha necesidad Pero vamos Si 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 lo hiciese Uf Tendría muchísimos Pueblo Vale Contra Warrior Ok Saltador, diente, hierro Nos lo quedamos Dependeríamos De coste 2 ¿No? Es Es buena carta ¿Vale? Pero Luego dependerías De De coste 2 Porque esto no es un robot Para darle valor Sin que sea un 3-3 ¿Sabes? Con Si Si tienes una mano así De llenar muchos biches Y tal O sea Muchos robots y tal Te lo quedas Pero si no Esto Es que es eso Presiona mucho El maestro de tuercas Muchísimo Tío Presiona muchísimo No existe Creo que en estadísticas Bueno Estaba el zombie Estribado Pero era un 2-3 Creo Era un 2-3 No Esto es un 3 Es que mete de 3 Es una puta locura Por un maná Un bicho Que meta de 3 Es muy ridículo En fin Bueno Magnetizaremos Si nos deja vivo El El mecha distorsionador Puede que igual Haga moneda Arma O algo así En caso de que lleve arma Podría O sea Quiero decir Tiene la moneda Pues mira Si antes lo digo Antes pasa Curioso Que lleve el arma Si Es curioso Pero bueno La lleva No se No se Si será de piratas O que Pero El lleva el arma Vale Es de control Y lleva ese arma Vale Vamos con esto Que solo ha pasado Esa partida Lo de la conexión Igual No se Igual era el El que tenía la conexión Así un poco chunga No se Ni idea La verdad Elegida de Cetún O sea Es de C Es de Meca Es de Cetún El mazo Curioso Curioso Cuanto menos Era un mazo bueno O sea Era Me acuerdo que en su día Era un mazo bastante fuerte Pero claro En su día Claro Ejecutar Embate Embate Y tradea Vale Ok Ok Como tenemos esto Pegando poder de héroe Se quedaría a rango de Se quedaría a rango de pasiva La tendría que Pero claro Puede hacer poder de héroe Y tal Esto es muy molesto Lo único Armígero Pero Si Armígero Igual lo único Pero Le damos más valor Al Jips A la vuelta Claro O sea Cuantas más cartas Gaste Armígero Ah Camorra Vale Ok Pues depende De lo que De lo que Sobrehigo Vale Justo sobrehigo Eso Pues GG Cualquier magnetismo Vale Vale Bueno No sé No hemos perdido ninguna Hasta ahora Ok Vamos a seguir un ratito más A ver cuántos rangos Podemos subir en un momentito Tampoco tengo mucha prisa Veinticuatro minutillos Veinticuatro En veinticuatro minutos Dos rangos A punto de De subir al Al siete Ok Bueno Vale Contra un pícaro Ok Esta mano está bien Incluso el saltador Aquí puede estar bien Vale Se nos rinde antes Vale No hay nada que pensar Entonces Ok No hay nada que pensar Vale Luego A ver Os encontraréis Mirrors También Sin más O sea El mazo es muy fuerte Y os vais a encontrar Gente con el mismo mazo Eso es así Eso Eso Tenedlo claro O sea Vais a encontraros El mazo Hasta ahora No lo hemos visto En Enfrentarnos A Mirrors Pero bueno Lo lógico es que sí Vale Está bien la mano Incluso nos podemos Quedar la amenaza Está bien Turno uno Turno dos Turno tres Está guay Sin más No hay mucho Luego pues no sé Habrá mazos Que hagan Counter a esto Pues igual Igual sí Pero bueno Probablemente sí Hay mazos Que le hagan Counter Buf Aquí tenemos Que tener cuidado Con el de File ¿No? Supongo Sí, sí O sea Aquí ya Estamos jugando Contra un brujo Mira Si antes lo vi Vale Pues jugamos esto Huevo de Demonsaurio Vale No entiendo Muy bien O sea Lleva Huevo de Demonsaurio Y de File En un mismo Mazo Vale Ok No sé Amatista Estoy flipando Un poco Pero bueno Vale La cuestión es ¿Llevará más De File? No lo sé No lo sé Es un mazo Muy random Por lo que veo No sé Cráneo Del Manari Vale Pues te mueres ¿No? Te mueres Vamos Te mueres Hoy Mañana Pasado Y al otro No sé Era un mazo De lo más Que luego Ojo Estoy hablando Un poco Por hablar En el sentido De que no me cuadra Mucho El huevo De Demonsaurio Con el resto Del mazo ¿Sabes? O sea No sé Igual hay alguna sinergia así loca Que se me escapa Que yo no tengo ni idea Igual Hablo desde el desconocimiento Y probablemente hasta sepáis Más vosotros que yo Que yo no lo juego Vamos Pero me ha O sea Que me ha Me ha chocado bastante El que lleve esa carta Con Con un mazo Que parecía un Mazo más bien Controlero ¿No? A ver Vete a saber Las locuras que habrá Ahí en salvaje Vete a saber Vale Vale Bueno Mirror Puede ser Podría ser un mirror Sí Vale Entonces el mecha distorsionador Nos lo vamos a quedar Ok Bueno Podría ser mejor Pero bueno Sí Sí Porque en turno uno Es que no vamos a hacer nada No vamos a querer jugar esto Como neda No No lo vamos a querer jugar ¿No? O sea Que va tío No es No es No es muy bueno ¿No? Jugar esto ahí como neda Salvo que nos entre Algún coste uno O algo así No sé No Supongo que Si nos entra un coste uno Lo jugamos Tal cual Eso No ha salido Como pensaba Sí Jugamos a punto Y esto pues lo meteremos ahora Esperemos que no nos lo mate Igual no es Sí Sí Es de robots Iba a decir Igual no es de robots Pero sí Sí es de robots Sí que sí Vale Aquí la movida es Merece la pena hacer Moneda cipizape y tradear eso ya Para que no empiece a magnetizar él Esa es la movida Pues igual sí Es que igual sí Creo que Es que tío Creo que no tienes que dejarle ninguno O cuantos menos Cuantos menos Le dejes mejor A la vuelta Vamos a querer hacer Mecha distorsionado Robot mejorable Probablemente ¿No? Curioso Esta versión no lleva El coste 3 Que te roba un robot ¿No? Pero independientemente de eso Va súper bien Va Va Que flipas O sea Muy muy bien Vale amenaza Pues vamos a jugar esto y esto Supongo que Tenemos que pegar Para bajarle un poquito la salud Sí O sea Él va a querer matar esto Probablemente magnetice Sí Probablemente magnetice Y haga algo ¿Ah no? ¿No puede magnetizar? Vale Pues mejor para mí En ese sentido Meteremos el engranaje Y probablemente Empecemos a ir a la cara Lo único Está bastante loco Ok Vale Vale Esto a la cara ¿Hay algún puni Si le dejo eso? Supongo que Que me juegue el 5-5 Magnetice Y me mate esto Así que sí Si lo quiere hacer Sobre las bombas Vale Sobre la bomba No me mataría esto Que es lo que quiero Que no me mate Claro Entonces pues bueno Así está bien El intercambio No era horrible 3-2 Contra 3-2 Planteamos mesa también De los Del trat El que te deja El zip y zape Sin más Bien Unos perros o algo Puede doler algo Porque bueno Metería 5 Pero tampoco es que Distorsionador Y Ciliax Que te jode Vale A ver No tanto Pero te jode Si te jode Tío Por el tema Del Por el tema De De la sanación Pero bueno Vamos a hacerlo así Las bombas Se las vamos a dejar Tío Lo siento mucho Pero Son 8 Son 9 Son 9 daños Son 9 daños Tío Es muchísimo daño Muchísimo Puede Puede magnetizar Y tradearme Pero Pero si magnetiza Por ejemplo Con el 5-5 Y me tradea esto Tampoco estoy Tan 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 mal Vamos Esto es un 7-2 Ahora mismo O sea que bueno Es que Es que Es que lo veo Ridiculo Vale que te hace Mucho daño Magnetizando Pero es que Ah tío Eso Eso si que Eso si que Probablemente Me jode más Quiero yo Mi propio Esto ¿No? Explosionador Ah joder Te he esforzado A matarle eso Te he esforzado A tradear ¿No? Si Te he esforzado Tío Esto si tío Si lo tienes que matar Ya si que no le dejo Ahora ninguno Ahora si que no No Ahora si que no No Este mazo En salvaje No creo que No se lleve El de uno El de hacer un punto de daño A todo No creo No creo Tío Ojo Ense Joder tío Pero para que hablo Macho Para que hablo Tío La madre que me parió ¿Para que hablo Tío? Joder No he visto ninguna Puta versión Con esto en salvaje Y me lo juegan Tío Para que cojones Hablaré Para que cojones Hablaré Tío Es la hostia Vale Bajo eso Por el tema De las bombas Que vayan Haciendo daño Para que Joder Ha gastado Un ciliax No se va a poder Curar más Es bueno Ir haciendo algo De daño Yo que sé Está ahí Ahí tío La cosa Está ahí El que me ha dolido Mucho El sí El de hacer Un punto de daño Tío O sea Esto parece más bien Un mazo de estándar Que de salvaje Esto ya no te interesa Llevarlo en salvaje O sea Hay más cosas Más cartas interesantes Me imagino Que llevar eso ¿No? O sea No sé Quiero decir No sé No he visto O sea Las versiones de Wild Las que he visto No llevan Ni esto Ni eso No Es un mazo Como el planteamiento Es bastante más agresivo Pero joder Ya digo O sea Basta que lo diga O sea Yo no puedo hablar Tío Siempre que hablo Pasa tío Es así Suele pasar también Y bueno Técnica Biotécnica Es que es eso O sea Es como un mazo De estándar Pero en salvaje O sea El tío ha dicho Venga Yo Un mazo De estándar ¿Qué hace? No entiendo No entiendo ¿Qué está haciendo tío? Se muere así ¿Qué hace? ¿Qué hace? O me mata Ah vale Que me mata Ok Claro Me mata Me mata Me mata Ahora costó verlo Sí Sin más Era un mazo De estándar En salvaje Tal cual Pues no se ha cortado La racha No se ha cortado La racha En mazo de estándar Sin más Al final Era como un mirror O sea Es así El turno ese De hacer un punto de daño A todo Me ha reventado Ya digo Ese bicho En salvaje No lo sueles ver Ni de coña Porque No sé eso Suele ser un mazo De un perfil Más rollo este De Más agresivo Vale Ok Me canguro Está bien Un turno uno Bueno Vale Me canguro Plastatron Y saltador Bueno Para presionar bien Y gips Para robar Otra vez Como antes Otra vez Otra vez Con el problema De conexión Bueno No habíamos perdido Ni una O sea Era una locura Ni una Tío No habíamos perdido Ni una Ni una partida Vale Bueno Pues vamos ahora Con esto Turno cuatro Meteremos gips Probablemente Bueno O esto más Otra cosa Elemental radiante Vale No me gusta ese bicho Así que probablemente Lo tradearé Si no Es que Me la puede liar Si Vamos a Cagarlo Que molesto Tío El El lajo Bueno Lo que sea Tío Lo que le pase Al juego No sé Ya os digo La conexión Yo la tengo Perfecta No sé En las anteriores partidas No ha pasado Vale Es de dragones O que es esto What the fuck De dragones ¿No? Sí Vale Vale Y metemos esto Mismo aquí Y toda la cara A este paso A este paso Tío Si que Si que vamos No nos da tiempo A muchas más partidas Porque Bueno Esto nos va a dar bastantes cartas En ese sentido Estamos bien Y Está a 14 O sea Nos puede Nos puede jugar Un área Pero A la vuelta Metemos esto Y seguimos robando Es así Nos puede No sé El que silencia todo También te dolería Pero bueno Sin más Tío Tampoco es que Se acabe el mundo Más que nada Por esto Porque Sigues teniendo La opción Obviamente Si Si no tengo esto No me jugaría El YOLO Ahí Tanto Pero vamos Vale Vamos con esto Vale Hacemos así Para que no nos haga El intercambio El value trade De verdad Que molesto Me pongo muy nervioso Me pongo muy muy nervioso Tío Vale Explosionador Más esto Está muy bien Poder combinarlo Con el ocaso Vale De acuerdo Me parece correcto A ver A ver esto Y esto Está bien O esto Y poder de héroe Está bien Vale Pero bueno A la vuelta Podemos meter esto Podemos meter Todo Si Prácticamente Vale Y que más Moneda Alarido Moneda Alarido Vale Vale Hacía tiempo Que ya Ni me acordaba De la Alarido Vale Así vale ¿No? Si Con esto Le matamos Y con el magnetismo Así que sí Vale Está muerto ¿No? Si Está muertísimo Está por aquí Y Si nos deja atacar Le mataremos Se rinde antes Vale No sé por qué Está pasando esto Tío En otra partida También ha pasado Pero bueno Quería intentar Llegar a rango 5 Pero Al final tampoco Es plan de Tirar Vamos a echar Alguna de otra partida Más Pero bueno Creo que ya Habéis podido ver El potencial del mazo O sea Tío O sea No sé No sé cuántas partidas Llevaré jugadas Y solo he perdido una Y contra un mirror Contra un mirror Así un poco más Versión rollo estándar Pero El resto han sido victorias No sé No sé cuántas partidas Habríamos jugado Pero vamos Ya digo Que A nada que le dediquéis tiempo Rango 5 Súper sencillo Y Y Y Leyenda En un mes O sea De sobrísima De sobrísima Con este mazo De sobra De sobra De re que te sobra Vamos O sea Ahí Prácticamente Nuevo Estar Pero si Es un mazo Que Tiene una curva De aprendizaje Muy limitada O sea Es muy fácil De Es muy fácil Es muy Es muy intuitivo O sea Es curvar Y ya está Curvar y punto Ya no tiene más Probablemente Quiero hacer moneda Bueno Esto lo quiero Tradear ¿Vale? Más que nada Habría moneda Más que nada Para Uno que viene Jugar esto Y esto ¿No? Vale Ok Hasta luego Ok Bueno pues nada Igual A ver si Llegamos a rango 6 En un momentito Estábamos en rango 10 O sea En un momento de nada Bueno a ver Llegamos ya a 40 minutillos También es cierto que el problema ese De la conexión No sé O sea Ha retrasado un poco Pero bueno Tampoco ha retrasado mucho Siendo Los interos Pero vamos En un momentillo de nada Hemos subido un montón de rangos En un momento de nada Imaginaos Si le puedes dedicar Pues Una hora al día Yo no soy mucho mejor que vosotros Para nada Yo soy Como vosotros Tal cual O sea No tengo aquí una skill De De profesional Ni mucho menos O sea Soy Jugador normal Normal No me considero nada más Así que Vosotros Perfectamente capaces De hacer lo mismo O más O más que yo Eso está claro Tal cual Ni 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 pretendo Creerme el mejor Ni bueno Ni Ni muchísimo menos Vamos Que va Para eso ya hay gente que Que se dedica a esto Que es profesional Y dedica sus 8 horas Bueno Vamos con esto Y bueno Pues me cae Distorsionador Tampoco va a tener mucho impacto En esta mano De momento Porque esto Esto si lo querríamos Jugar en el 3 De igual Que cueste 2 De igual Vale Garbanizador Es interesante Después ¿No? Después o ahora Mete de más Esto Mete Mete un puntito Más Portal inestable Wow Vale Ok Por 2 Manas Lucecito Ok Vale Vamos con esto Eh No se si jugar La mano entera No lo se Tío Si me sobrevive Esto Me premiaría Bastante El Si me sobrevive Esto Me premiaría El Me premia El play De no haber jugado Eso Porque a la vuelta Podría meter Doble cipizarre Y probablemente Se acabe la partida No se si hacer Intercambio Tío Creo que no O sea Creo que no justifica Nada justifica El hacerlo ¿No? Quiero decir Si hace Si hace algún Tra de value Sobre eso Vale Pues bien Pues vale Hazlo tío No me da igual ¿Sabes? ¿Engranaje Sobre Por delante De cipizape? Supongo que no ¿No? Ni de coña ¿No? O si Tío Cipizape es mejor Bastante mejor Supongo Repartimos Más el daño No sé Separamos Un poquito Más Por el tema De igual Una posible Polimorfia O algo raro Y ya En el 7 Le metes El bélico Ya En el siguiente Le metes El bélico Ya En el 5 Vale No sé tío Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Me gustaría llegar a rango 5 tío Lo intentamos Venga Vamos a intentar llegar a rango 5 En un momento Yo creo que se puede tío Al final He visto que tampoco O sea Las partidas son bastante cortillas No hay mucho Si Si perdemos Ya si por ejemplo Perdiésemos Se lo dejo ¿Vale? Ah Dejaría Si no Pues intentar Estar rango 5 En un momento Ok Vale Nos quedamos Quitamos todo esto Y Ok Lucecillan Estamos un poquito tristes Con esta mano Estamos un poquito tristes Porque Esto no es muy bueno Tío De hecho Tío Es que con la daga Ya me Me Perfa Tío Meteremos esto Y habrá que tener Cuidadito Con los apps Aquí Esta mano No es muy No es muy De jugarte el yolo Para nada Vamos Podemos aquí Hacer un overstand Un poquito Un poquito tocho En el sentido De que bueno Salvo que lleve Salvo que lleve Un abanico O algo así Igual complicado Para él limpiar ¿No? Si gasta un banis En el En esto Estamos bastante contentos ¿No? Aquí el problema Sería el abanico Pero En salvaje Juegas abanico Me voy a callar ¿Vale? Pero No sé tío Lo vería un poco Un poco raro ¿No? Un poco Un poco raro La mano no da Para Mucho más Vale Es de piratas A la cara 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 Vale Él va a la cara Con eso Bueno Con eso es lógico Si Vale Jips Lo jugamos Supongo que Si ¿No? Estamos forzados A tradear Saltador Vale Nos tradeará Jips Bueno Si lo hace Bueno Tampoco está mal ¿No? Con la mesa Que tiene ahí Porrazo Nos duele bastante Hostia Vale Si Si Nos lo va a matar Ah no No nos lo mata No nos mata Jips ¿En serio? Vale Pues Supongo que Esto Y esto Me pregunto No sé O esto Y esto No sé Supongo que Esto Y esto Explosionador El explosionador Hubiese combinado Muy bien con esto Pero bueno Claro No lo teníamos Bueno Corsario Corsario Es que el picaro pirata Estían Un wild Bastante tocho ¿No? Vale Mientras nos deje Los meds vivos Uno al menos Vale Le podemos castigar Mucho Deparación Ah vale Vale Para ciclar Más Ok La movida Es que nos robamos Pero bueno Independientemente De eso Creo que está bien ¿No? A ver Doble porrazo O algo así Me podría joder Pero Si no lleva Porrazos Pues Estará bastante Fastidiadete Claro Es que Se queda muy bien El intercambio ¿No? O sea Se queda extremadamente bien Y Lo único que no quieres ver Es cosas como Porrazo Porrazo Porque esfumarse Vale Eso Eso no me importa Porrazo Es lo que no quieres ver Alimenta Ganero Hostias 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 Se muere Se va Se va Se va Se va El pozo Aquí Nuestro colega Son diez No se muere Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se muere Ah no, no se muere No se muere Se queda rango de arma Se queda rango de De pasiva Bueno, lo voy a hacer Obviamente, vamos Es ridículo no hacerlo Con la pasiva a la vuelta Está muerto, estoy a 20, ¿sabes? No creo que me pueda quitar 20 de daño Que se cure Lo veo un poco crazy Ya puedes jugarme piratas, macho Porque te dejo que me juegues Todos los que quieras Porque vamos No sé Aquí no sé qué se está pensando El play correcto aquí Es escape su render Y ya está La siguiente Boomerang apocalipsis Ok Bueno Vale Ok, pues bueno Seguimos con la racha Vamos a Vamos a Lo voy a dejar en rango 5 Tío, ya Por mis cojones, tío Aunque sea un vídeo de una hora Me da igual Me da igual, tío De rango 10 a rango 5 Para que luego digáis, tío Que es un juego Que si es pay to win Que tal De rango 10 a rango 5 En un vídeo, tío En una horita Fácil y sencillo Con un mazo de Coste de creación ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta? Ni una legendaria Contando con que Zipi Zappé te la dan Porque obviamente Es que te la dan Es una carta que cuesta Cero Cero de polvo arcano Ya, tal cual Contando con eso Ya, es que el resto Cartas comunes la mayoría Y poco comunes Muy poquitas Además, ya he dicho Muchas poco comunes Las vais a poder utilizar En estándar también Sin más Creo que No cabe duda O sea Si alguien duda Del potencial Después de ver este vídeo Pues no sé Que se quite la venda De los ojos Porque Porque vamos No hay mucho No hay mucho que No hay mucho que añadir Después de esto Sin más Vale No queremos ver nada Que chete Vale Vale Es molesto Zipi Zappé Vale Lo vamos a jugar Vamos a jugarlo Puede que hasta aquí Le traeamos la clériga Tal vez Por el silence ¿No? O sea No sé Es que me silencie Esto sería peor ¿No? Hombre Esto estaría bien Haberlo dejado a cuatro Sin más Así está bien ¿Eso qué? Va Se va a chelar ¿Vas a chelar eso? Ah, vale Brazos extra Vale Ok Vale Me da un poco igual Ese play Jeeves más maestro Como lo vemos Está bien ¿No? Está bastante bien Probamos un par de cartitas Vale Y pues bueno Que pierda él El tiempo Haciendo el intercambio Yo no voy a ser el que intercambie ¿Para qué? Verdiam Vale Pues nada Perfectamente podemos jugar el veneno Sobre Jeeves Tiene bastante salud Así que En principio no habría problema Y vamos a jugar el resto de cartas Para seguir dándole valor a Jeeves No Esto y esto Porque si no Nos llenamos El guard Ok Bueno Engranaje por ahí Robot mejorable por allá Vale De acuerdo Pues con esta partida Nos quedaríamos Casi tocando el rango 5 ¿No? Creo recordar Con la racha Solo sé que creo que Solo hemos perdido una Encontré un mirror O sea Sin más tío No No hay más que añadir No hay más preguntas Señoría Al respecto O sea Sin más Luego me hace gracia tío Que hay gente que te dice No tío Que Hearthstone es un juego Es un juego Pay to win tío O sea Hearthstone tío Tienes que meter dinero Porque si no metes dinero No No puedes subir de rangos tío Y no puedes ganar Es un juego Pay to win Tienes que meter dinero Para ganar ¿Ves? Pues nada tío Pues nada Mete dinero para ganar Mete dinero Vale Contra Si perdemos lo dicho Nos quedamos aquí O sea Tampoco me voy a rayar la cabeza Ni mucho menos Llevamos ya bastante vídeo Creo que Está bien O sea Ya A ver que Supongo que será de robots O sea No Tiene mucho más Moneda Galvanizado Eso sí Se lo voy a tradear Y esto lo tenemos que jugar Para la vuelta Meter Pilotada Lo tenemos pilotada Y poco a poco Le podemos hacer el snowball ¿No? Sí O sea Tienes que Tienes que tradeárselo Tío O sea Es molesto Yo sé que es molesto Hacerlo Pero Tío O sea Es que Es que lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Y aquí probablemente Igual hasta tenga Tenga que hacer O sea Tenga que Pegarle con los dos ¿No? Porque es que luego Es que lo puedes ir Manetizando Y ha bajado muchos O sea Ha bajado mucho El coste de su mano Entonces Creo que está bien A la vuelta Podríamos meter esto Está bien Ya Impresionador Vale Lo vamos a hacer Sin duda Aquí si mete el 5-5 Estoy triste Porque bueno Me lo puede matar Pero bueno Intercambio Bicho por bicho Y Dejo lo que me Salda pilotada ¿Qué vas a hacer? Hostia ¿What? ¿En serio? ¿Juegas con esto? Su puta madre Aquí Aquí probablemente Pierda Pero por La sinergia Que ha tenido aquí El de De esto Más eso Que eso es fuertísimo Sí No tiene más ¿No? Probablemente Metamos esto Esto aquí Y esto sin magnetismo ¿No? Sí O sea La sinergia que ha tenido Es fuertísima Vamos a perder Dos partidas Y las dos Contra el mismo mazo O sea Para que veáis El potencial Del deck O sea Que se pierde Solo contra el mirror En caso de que pierdas Ahí depende mucho Quien sale con la moneda Quien tiene mejor salida O sea Es todo eso O sea Quien tiene mejor salida Ya está No tiene más Intercambia Es curioso Bueno sí Con las bombas Tiene más Tiene más sentido Hostia Esto Puedes usar tu poder de héroe Bueno Aquí la movida Tío Es que Tiene las bombas Vale Va a ser zipi-zape La cuestión es Vale Pues nada Es que Tenemos que hacerlo así Probablemente Hasta tengamos Que tradear la bomba Que si no Dejas abierta La puerta A un magnetismo Pero claro También En dos turnos Prácticamente Te ha matado Es que Lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Tío Aquí es cuando Por ejemplo Llevar ciliax Te viene bien Para 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 Situaciones así ¿No? Vale Pues nada Nos entra Nos entra Vale 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 Pues nada Estamos a uno De que nos Estudar Turadísimo En fin Bueno Bueno Cualquier Manetismo Nos valía El mazo entero Es de Manetismo Así que Pues nada Gente Tío De rango 10 A rango 5 En una Una horita Vale 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 A ver Sé que Pues bueno Me he tirado Una hora Pero Joder Creo que Refleja a la perfección El potencial De este mazo Y sé que Si seguiría Pues llegaría Leyenda Puede que Ahora me Costase algo Más Por el tema De la racha De victorias Que ya se corta Pero A rango 5 O sea Es Extremadamente Sencillo Extremadamente Sencillo Gente Hemos visto Todo tipo De mazos Hemos visto También mazos Competitivos Hemos visto Todo tipo De mazos Si hubiese Sido de Rango 20 Pues en lugar De una hora Pues te cuesta Tres horas Pero es que Ya digo O sea Es que Mejor Mejor mazo Y más barato Ya digo Que yo desde luego No os puedo traer Nada mejor Gente Para que Cumpláis el objetivo De llegar a leyenda Y de subir de rangos Y tal O sea El resto depende De vosotros El resto depende Del tiempo que juguéis El resto Depende De como os desenvolváis Con el mazo Pero ya os digo Que tampoco es un mazo Que sea Super Super complicado De dominar Porque yo no soy Tampoco aquí Un jugador de la hostia Y Ya habéis visto Que tampoco he tenido Mucho problema Así que Lo dicho Gente Mazo Extremadamente barato Mazo Super competitivo Vale que es en leyenda O sea Vale que es en salvaje Perdón Pero para llegar a leyenda Y obtener el dorso Pues que más os da O sea Que sea en salvaje Que sea en estándar Que más os da Os van a dar el dorso igual Y Si por lo que sea en estándar Os cuesta muchísimo subir de rangos Pues cogéis este mazo Llegáis a rango 5 Todas las seasons En estándar Y os darán la recompensa igual Os darán la epicadora de igual Y os la podéis desencantar igual O sea En ese sentido Está muy bien Llegar a rango 5 Premia Premia bastante A partir de rango 5 ya Si por ejemplo Os la suda un poco más El tema de llegar a leyenda o tal Pues decir Va Sin más Pero a rango 5 Llegad Y con este mazo Súper fácil O sea Con que invirtáis Ya habéis visto En una hora He avanzado 5 rangos Pues con que invirtáis Media hora al día O sea Media hora al día En todo un mes Llegáis a rango 5 Súper Súper sencillo O sea Súper sencillo Y si jugáis yo creo que una hora Pues hasta llegar a leyenda Así que Nada No me voy a enrollar mucho más Porque bueno Bastante me he enrollado ya No sé las partidas que hemos jugado O sea Dejádmelo en la descripción O sea En los comentarios si queréis Las partidas que hemos jugado Pero creo que solo hemos perdido Una partida Y el resto han sido victorias Así que Nada Voy a dejar el vídeo por aquí Dadle like Si Si os mola este tipo de contenido Porque puede que igual Me anime a traer Algún que otro mazo Algún que otro mazo más De salvaje O algo de contenido Similar a este No sé Sin más Para que yo siga motivado Y bueno Y al final Pues Si yo estoy motivado Mejor para todos Porque Sigo trayendo vídeos Y bueno Al final Disfrutáis también vosotros Del contenido Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Nos vemos en los siguientes Adiós